Hemos realizado una rueda de prensa hace escasos minutos para anunciar una iniciativa que vamos a llevar a cabo los parlamentarios de Bildu Nafarroa y los de Aralar en Navay. Y es que vamos a permanecer en el Parlamento de Navarra durante 24 horas en ayuno y en un encierro para reivindicar la libertad, la puesta de libertad inmediata de Yosur y Becheverría y del resto de presos y presas enfermos. En total son 14. Creemos que ya es hora de acabar con esta política de venganza que está aplicando el Partido Popular. Ha llevado al extremo la situación de Yosur y Becheverría y en estos momentos la libertad de este preso es la medida más urgente. Es lo que está reivindicando la ciudadanía en la calle. Queremos también decir que está siendo ejemplar la respuesta tanto en las cárceles, por parte de los precios y presas, como en la calle, la respuesta y el nivel de movilización que está demostrando la ciudadanía vasca por un derecho, por los derechos básicos, por los derechos humanos para todas las personas. Y desde aquí también y como representantes de la ciudadanía también reivindicamos el derecho a poder expresar lo mismo que estamos reivindicando en la calle, hacerlo también desde este Parlamento. Es evidente que tanto el Gobierno de Navarra como otros sectores quieren mantener este tema fuera de la agenda política de Navarra, pero a nuestro entender también les concierne a las instituciones de Navarra, también le concierne al Gobierno de Navarra, implicarse de una manera positiva además en este tema. Si es urgente y va a ser indispensable tomar y hacer frente al tema de los presos en el proceso de resolución del conflicto, es mucho más urgente dar salida y la puesta en libertad inmediata de los presos y presas con enfermedades graves. Por tanto, es lo que reivindicamos desde aquí, lo que vamos a reivindicar en esta iniciativa simbólica. Y también decir que nos adherimos desde luego a la convocatoria que hace Rira para este fin de semana, las movilizaciones y los ayunos que están planteando en todos los pueblos y ciudades de Euskal Herria y que nosotros también, mañana el sábado a las 11 de la mañana cuando acabemos el ayuno en el Parlamento, pues algunos de nosotros también nos incorporaremos a los ayunos previstos en el resto de ciudades y pueblos.